Ese calvario se sigue viviendo a lo largo y ancho de nuestro país, en cada secuestrado, en cada asesinado, en cada masacre que en estos últimos años se ha multiplicado. Necesitamos un cambio en la sociedad, en lo político, pero sobre todo necesitamos un cambio de corazón en cada uno de nosotros. Es una pregunta que le seguimos haciendo a Dios. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Es posible que el mal, la mentira y el engaño estén triunfando sobre el bien y la verdad? Hermanos, ese grito desgarrador no ha quedado en el Bólgota, no ha quedado solamente atestiguado en la historia muerta. Es un grito que sigue resonando entre valles y cerros. Un grito que cruza lo largo y ancho de los municipios, estados y naciones. Es un grito muy actual. La tristeza que debe causarnos, que es un grito tan repetido, que pareciera que ya nos acostumbramos a escucharlo. Ya no nos estremece, ya no nos aterra. Nos hemos acostumbrado al horror del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Hemos sido capaces de anular el impacto del sufrimiento, convirtiéndolo en una estadística. Nos estamos deshumanizando. El único sufrimiento que importa es el propio, o el que toca a nuestros seres más cercanos. Ese sufrimiento sí me importa, pero el sufrimiento de muchos hermanos, de los demás, no nos interesa. No nos quedemos solo con agitar las palmas, con ayunar el Viernes Santo, o con participar en las ceremonias litúrgicas tan hermosas de esta semana. Esperemos que esta Semana Santa nos lleve a sensibilizarnos frente al sufrimiento y a pensar en lo que podemos hacer para mitigarlo en los demás. Vivamos intensamente esta semana. Acompañemos al Señor en quienes padecen y son víctimas por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte. Sin duda que el Señor nos dejará impresionantes lecciones de amor al meditar su pasión. Y también hoy se nos invita a ver otro signo, que es la cruz. Y la cruz es el signo de amor. Es el signo de entrega. Es el signo del servicio. Es el signo del perdón. Es el signo de la reconciliación. Nosotros cristianos no podemos vencer el mal con el mal, ni la guerra con la guerra, ni la muerte con la muerte. A nosotros nos toca seguir el camino del Maestro. Y el mal se vence con amor. El odio se vence con el perdón. Que el Señor nos ayude a entender estas palabras. Y sobre todo nos ayude a entenderlas y a vivirlas. Hoy iniciamos la Semana Santa. Jesús entra en la Ciudad Santa de Jerusalén. Entre aclamaciones y gritos, se agitan palmas. Sin embargo, en menos de ocho días, se vivirá una situación opuesta. Jesús será sometido a un juicio ilegal. Será humillado. Portará una cruz por las calles de Jerusalén. Será traicionado. Y vendido en treinta monedas por uno de sus discípulos. Otro terminará negándolo. Los demás, a excepción de Ejuan, huirán por temor a correr la misma suerte que el Maestro. Jesús experimenta la soledad y el abandono de sus discípulos. Así, esas palmas se convertirán en el Jueves Santo, en beso de traición. El Viernes Santo, en soledad. Y el Sábado Santo, en silencio sepulcral. La Semana Santa es el periodo más intenso y significativo de todo el año litúrgico. Es la celebración del acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Celebramos el gran acontecimiento de nuestra redención. La proclamación de la pasión en este domingo, nos introduce en el clima de la Semana Mayor. Al escuchar el Evangelio de San Marcos, se ponen de relieve todos los aspectos más dramáticos del sufrimiento de Jesús. El peligro que corremos todos como cristianos, es que cuando escuchamos la pasión, pareciera que ya la sabemos de memoria. Y podemos divagar en nuestro pensamiento durante su lectura, como si no tuviera ya nada que decirnos. Así también corremos el riesgo de acostumbrarnos a ver los sufrimientos de Jesús, como si fuera solo un hecho histórico, anclado en el pasado. No cabe duda, la pasión de nuestro Señor, nos da una infinidad de elementos a reflexionar durante la Semana Santa. Desde el juicio injusto que vivió, el abandono de los discípulos, el sufrimiento humano, las actitudes de todos los personajes que participan en este evento. Pero en este domingo, les invito a reflexionar sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz. Reflexionemos en ese grito de solidaridad con todos los que sufren. Eloí, Eloí, lemas abactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solo es el grito de un moribundo. En aquel grito estaban gritos de todos los crucificados de la historia, todos los marginados. Jesús se acercó a los últimos y se hizo uno de ellos. Curó a los enfermos, tocó a los que nadie tocaba, se sentó a la mesa con pecadores, a todos les devolvió la dignidad. Esto lo convirtió en un hombre peligroso para los que ostentaban el poder. Había que eliminarlo. Estaba abriendo los ojos de muchos. Y a los que gobernaban, no les convenía esto. Jesús está siendo crucificado en el Bólgota. En medio de aquella muchedumbre, en medio de gritos. Mientras que algunos disfrutaban de aquella decisión, otros debieron reflexionar en la gran injusticia que se cometía. Jesús sintió la soledad, el abandono, no solo de los amigos, sino del mismo Dios, de su Padre. De allí que tomando el último aliento que le quedaba, grita para que todos lo escuchen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel grito debió impactar a los oyentes. Y lo mismo debió resonar en las conciencias de sus apóstoles durante muchos años. Ante este grito que interroga, hasta el mismo Dios debió estremecerse. Ese por qué. Esa pregunta que se detiene en el aire y no encuentra respuesta satisfactoria. Jesús sufría en su piel, pero su máximo dolor debía ser ver a su madre junto a la cruz con aquella impotencia, sin poder hacer nada. Ver a aquellas mujeres en las que había despertado una esperanza y ahora asistían a un espectáculo aterrador. Ver tanta ignorancia de las personas. Debieron cruzar infinidad de pensamientos por la mente del Señor. Su misma entrega y muerte en cruz, estaba teniendo sentido. ¿Valía la pena dar la vida por esa humanidad traidora? Ya que desde la visión humana, esto era un fracaso. ¿Qué gran tentación le tocó a Jesús en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. El grito de uno de los crucificados con Él. Pero allí estaba cumpliendo la misma encomienda por su Padre, colocando la voluntad de Dios por encima de su bienestar. Estaba redimiendo a la humanidad, aunque a aquella multitud no le importara. Gracias. Gracias. Gracias.